ha llegado el momento de que puedas participar para caer en nuestra tómbola en nuestro juego de trivia por el que no sabe versión muñequitos llámanos al 809 289 0100 si tienes la sabiduría y el conocimiento necesario para entrar en esa tómbola con tres turnos para una bocina bose waterproof una estadía en platón y collage para dos y una polaroid para capturar esos bellos momentos bueno este examen se pasa si respondes cinco de estas preguntas y recuerden que pueden pasar una ok el teléfono está timb y vámonos con la primera llamada 809 289 0100 estamos en el pobre del que no sabe versión muñequitos a los buenos en la hora como estar bien aquí tú ya no qué tal con crédito ahí frita de ricos y como se llama el villano de las chicas superpoderosas a mojito b simio verde c mojojojo mojojo ok muy bien segunda pregunta cuál fue la primera película animada de disney fue a la bella y la bestia de blanca nieves y los siete ganitos o c dumbo blanca nieves correcto cómo se llama el carpintero que creó a pinocho a cornelio bello y peto se yusepe y peto como se llama la camioneta de scooby doo a la máquina misteriosa b la casa misterios o c la fogoneta veloz la a correcto y última pregunta para ti llama cuál es la mascota de finis y ferb a una serpiente b un ornitorrinco c una ardilla ornitorrinco y todo este conocimiento de muñequitos estoy uno yo soy una niña que no ha crecido hay que chulo yo tengo una hija claro una combinación perfecta para pasar aquí en el pobre del que no sabe felicidades a ti por llamar llama bienvenida con tres turnos a la tómbala segunda llamada de pobre del que no sabe a quien tenemos en línea hola manuel hola manuel bienvenido manuel cómo estás qué bueno qué bueno escuchar eso te escuchamos un poco lejos manuel o como sí sí como hemos friado abajo y todo bueno no sé di una frase di como que hola soy manuel bueno pues arrancamos de una vez quien vive en una piña debajo del mar muy bien perfecto segunda pregunta cómo se llamaba la niña rubia de los rugrats era a charlize era p angela o se angelica excelente cuál es el apodo que le tienen a arnold a cabeza larga de cabeza de balón se no tiene apodo increíble a tres tres cuarta pregunta cuántos esferas del dragón existen en dragon ball zeta son a nueve b ocho ocho o seis siete siete ok cuál es el fiel ayudante de beatlejuice a lidia ve lía se lisa la primera mañana quién sabía que nuestros oyentes son unos expertos yo me hubiera quemado en la decisión yo también me hubiera quemado será que confirmamos producción los datos de manuel sí o solo que sí manuel no traje quédate en línea para confirmar tus datos y nos vamos con la última llamada del pobre que no sabe estamos dos dedos a los buenos los muchachos hey isaac isaac cómo estás todo bien ustedes estamos bien estamos bien aquí tú sabes despertándonos poco a poco todo bien comí pizza este fin de semana isaac sé que estás orgulloso de mí yo también ayer me es el tema pija que el día de hoy qué rico el lápiz es lo máximo yo entiendo la adicción yo la entiendo bueno isaac llegó el momento llegó el momento con qué le pega rapunzel a fling en la cabeza a con una olla un asalto wow ok muy bien oh wow cómo así oh wow increíble bueno segunda pregunta quién está secretamente enamorado de arnold es a phoebe b helga o c reggie b ok wow cómo se llama el protagonista de pokemon alf 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 de los rugas a pepito ve firulais yo no puedo con este conocimiento al demasiado experto lo que está que es un verdugo se puede ser para la verdad verdad excelente 3 de 3 bienvenidos todos a la tómbola guau me siento como una mamá orgullosa de los oyentes jajaja increíble guau 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 oye pero que lo que era una locura una locura la gente está activa activa 24 que esto ya diciembre se acaban y para que la gente siga activa con premios y cosas así por ahí no llega a nuestra venga la jlo que llega directo del cumpleaños de pv con su maletín de dinero porque ella es muy responsable y sabe que tiene que regalar dinerito aquí en el jackpot para todos ustedes así es así es así que quédense ahí en sintonía estamos ahora con safe and sound de capital cities disfruta la quédense en punto uno seguimos para adelante